Hola chicos, ¿cómo están? Espero que estén bien, continuando con nuestro blog San Pedrino en el Colegio Cooperativo de la Presentación, y esta vez vamos a estar en la Presentación Folclórica. Así que comencemos, pero antes tengo que decirles que en la Presentación Folclórica, nosotros estamos bailando unos 5 bailes, en el momento voy a presentarlos, ahorita sí, empecemos. Y bien, ahorita ya vamos a bailar, después de una candidata que acaba de bailar el San Juanero, ahorita sí, ya estoy listo, ¡let's go! Así que, vamos a darle duro. Y por relatar la historia que mis padres me contaban, sobre el cerro de la cruz que con todo el pueblo miraba, siempre quise pasear el cerro de allí abajo, pues nunca lo pude hacer por temor al mismo diablo, pues nunca lo pude hacer por temor al mismo diablo. El pueblo enteró a la cruz donde el diablo descansaba, solo puso curioso, compacta y puño peleaba, y la ropa está en las mujeres, si no me lo quieren ver, ¡Venga, le suban al cerro donde vive Lucifer! ¡Venga, le suban al cerro donde vive Lucifer! Un hombre muy arruinado, con barbada y sostenada, lo veía pagar del cerro y un chico lo acompañaba, por tanto que sorprendería un beso con Lucifer, su chico lo obedecía y nunca lo pude, su chico lo obedecía y nunca lo pude. ¡Venga, le suban al cerro y un chico lo acompañaba, Y que venga el festival, reinado de la alegría, el gran sol. En el 69, nació un festival, reinado de la alegría, pero dime igual. Ya son 60 años de esta tradición, y ni la madre lo diga, mi sitio de cantón, y ni la madre lo diga, mi sitio de cantón. A todos invitamos para celebrar, mi historia de mi cuarto, nuestra integridad. Que siempre se engalana, compañeros artistas, por eso nos prefieren, propios figuristas, por eso nos prefieren, propios figuristas. Venga a conocer, venga a disfrutar, venga a nuestra fiesta de Santero y San Juan. Venga a celebrar, venga a parquear, que están cumpliendo años nuestro festival. Venga a conocer, venga a disfrutar, venga a nuestra fiesta de Santero y San Juan. Venga a celebrar, venga a parquear, ya son 60 años de nuestro festival. Venga a celebrar, venga alauson. ¡Venga a celebrar, venga a revar. Con nuestros pobladores, se orimitó, en el barrio Las Mesetes, se consumió. Candidatas y reinas, son protagonistas, bailando San Juanero, son especialistas. Bailando San Juanero, son especialistas. A todos invitamos, para celebrar, historia de mi pueblo, fuerte y dignidad. Que siempre se engalana, con varios artistas, por eso nos prefieren, propios y turistas. Por eso nos prefieren, propios y turistas. Ven a conocer, ven a mi ciudad, ven a nuestra fiesta de San Pedro y San Juan. Ven a celebrar, ven a parquear, que está cumpliendo años nuestro festival. Ven a conocer, ven a disfrutar, ven a nuestra fiesta de San Pedro y San Juan. Ven a celebrar, ven a parquear, que está cumpliendo años nuestro festival. Ven a conocer, ven a disfrutar, ven a nuestra fiesta de San Pedro y San Juan. Ven a celebrar, ven a parquear, que está cumpliendo años nuestro festival. Ven a celebrar, ven a conocer, ven a disfrutar, ven a nuestra fiesta de San Pedro y San Juan. Ven a celebrar, ven a parquear, que está cumpliendo años nuestro festival. San Juan, San Juan, San Juan, San Juan. Ven a celebrar, ven aardon, ven a nuestra fiesta de San Pedro y San Juan. Ven a celebrar, ven a parquear, que está cumpliendo años nuestro festival. Ven a conocer, ven a disfrutar, ven a nuestra fiesta de San Pedro y San Juan. En este momento, invitamos a la muestra del baile San Juanero de Juanita Marín Gaitán, y su torejo Juan Manuel Azulada Rivera, representante de la de Ombres, el secreto y paso caminando de la rutina del rostro se cubre en el rostro con el fujero que ella sostiene, con una voz que no es vestida de la mano derecha, y el rey se convirtió en la fe de la audacia de la propuesta y de dicha separándose de un largo y largo paso. En este momento, en este momento, el rey se convirtió en el rostro con el rostro de la mano derecha, mientras con la mano izquierda se golpea el codo. Los ojos muy abiertos y asombrados, el fuego continúa con adornos de pared. ¡Muchas gracias! ¡Aquita sí! ¡Para finalizar! ¡Para bailar la reina décimo, Juanita Posada! 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 Gracias por ver el video. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!